Que si mi querido Christian estuviera adentro, yo vi como te veía esa mujer, te veía con otros ojos A lo mejor se está quedando con lo que queda, que es Clovis, no sé si en verdad ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues así como lo acaban de escuchar, Serbony le está tirando a Clovis Y dice que literal, Aleska se está quedando con lo literal, con las obras que quedaron Ya que observa como es que tenía esa química, esa conexión con Christian Y definitivamente solamente porque Christian salió ya no se dio ningún romance con Aleska Si no están completamente seguros que él hubiera sido el que hubiera coronado ahí con ella Ya que vieron las conversaciones, veían la cara de Aleska y definitivamente no es lo mismo que Clovis Comenta Serbony que Clovis es amigo de Rafa y de Julia Y que tal vez ellos le dieron la recomendación, no saben si tendrá alguna estrategia Clovis Para que esté actuando de esta manera en busca de una chica sí o sí Ya que literal le está diciendo de todo hasta le habló de familia cuando apenas lleva una semana de conocer a Aleska Pero bueno, déjame saber en los comentarios qué opinas de esto Sin más no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!